Por eso decía yo que... ¡Hola! ¿Qué tal amigos de Univision y de Uninovelas? Soy Sandra Echeverría. Yo soy Andrés Palacios y nos estamos riendo porque Sandra tiene un sentido del humor muy particular. Y Andrés un sentido del humor un poco agrio, pero simpático. No, estamos aquí muy emocionados ya por el estreno hoy de La Usurpadora aquí en Univision. Y en Uninovelas también, aquí estamos de hecho conectados. Será posible que veamos... A ver, si yo ya le puse aquí esto de la cuenta, el live, para saber, déjenos saber sus opiniones, comentarios. Sí, háganos preguntas de todo, se vale. De matemáticas no. De todas sí. Especialmente de La Usurpadora. Sí, sí, de preferencia. ¿Lo pudieron cruzar? ¿Ya lo viste que estamos en vivo? No, no, todavía no. ¿Cómo llego ahí? Mira. No, no, ni novelas. Pero no tendría que salir allí. Aquí está, ¿no? Ahí está. Dice, ah, pero dice, mira aquí el resumen. Ahí está. No, no, pero ese es como un saludo. Hola, ¿qué tal, amigos? Ese es un saludo. ¿Ven a la que se salió en el otro? Ahora, ¿te vuelves a ver historias? ¿Historias? Es que el celular de Andrés es medio chafita. Ah, ya, ya. Y si era de mi celular. Perdón, es que Andrés está un poquito atrasado en tecnología. Ah, ya, ya estamos ahí, las preguntas. Yay. Hola a todos, Mariposa, Rangel, gracias por conectarse. Chiquinquira, Victoria, ¿cómo se sienten trabajando juntos? Entonces, ¿no ha sido fácil? No, la verdad es que es muy simpático. Entonces, lo difícil es mantenerse seria cuando hay una escena muy emocional porque te hace reír todo el tiempo. Pero lo consigue. Porque además, claro, yo lo hago a veces como un ejercicio de concentración. Siguiente pregunta. Ok, siguiente pregunta. Nos preguntan horarios en Argentina, pero allá todavía no. O sí, no, lo siento. Hoy, hoy se estrena aquí en Estados Unidos por Univision. Y existe una página, una... ¿Aquí, aquí en Miami a las nueve de la noche, ocho centro? Por Univision, y a veces también, bueno, preguntan si a través de la aplicación. Hay una aplicación... Saludos desde Serbia, saludos, Iba. Univision Now, se llama la aplicación. ¿Qué se siente hacer dos papeles, la villana y la buena Elizabeth? Pues es muy divertido, pero ha sido un trabajo muy intenso porque sí es trabajar, pues, dos personajes, dos tipos de continuidades, dos tipos de voz, dos acentos diferentes y las dos con escenas, pues, muy intensas. Así es que no ha sido fácil, pero muy contenta con el resultado y creo que nuestro director Francisco Franco fue ahí pieza clave para ayudarnos. Chicos, bueno, por aquí yo les tengo unas preguntas. A ver. A ver, Sandra, Andrés. La usurpadora es una historia que todos estamos esperando ver. ¿Qué es lo que la gente puede esperar de esta nueva versión? Vas. Bueno, para empezar es solamente una serie de 25 capítulos. Eso hace que todo el tiempo esté sucediendo algo. Es una serie súper dinámica. Ya lo van a ver desde el primer capítulo, pero suceden mil cosas en el primer capítulo. Así es que no vayan ni al baño. O sea, vayan al baño antes de empezar a ver la serie porque si no se les va la mitad de la historia. No. Bueno, sucede que todo dentro de la casa presidencial, porque aquí estamos hablando de que van a usurpar a la primera dama, lo cual eso no sucedió en la versión original. Y entonces... Es un thriller político. Entonces, la premisa es la misma de unas hermanas gemelas, donde una ocupa el lugar de la otra con todo lo que conlleva esto, pero es en un escenario político. Todo lo que sucede al interior de la residencia presidencial, con conflictos de matrimonio, de pareja, de hijos, de suegras, ¿no? Porque también tenemos ahí a la suegra y la consuegra incómodas que están ahí todo el tiempo. Son 25 capítulos, es narrativa cinematográfica, es el primer proyecto que arranca el concepto fábrica de sueños, donde las historias más emblemáticas son hechas en estas versiones completamente diferentes. O sea, no hay referencia ni alusión a las versiones anteriores. Y también, cabe mencionar, que bueno, hace 21 años no existía la tecnología que tenemos hoy en día, entonces las escenas de las gemelas son, la verdad, espectaculares, porque realmente parece que las dos hermanas están teniendo, pues, una conversación o una discusión o lo que tengan, ¿no? En realidad es que a mí me tocaba actuar con la nada, era hablar con un punto de vista que estaba fuera del cuadro para no ensuciarlo. Entonces, ya cuando te juntan a las dos hermanas, es impresionante. Yo la primera vez que vi una escena con las dos juntas, se me puso la piel chinita y me dieron ganas de llorar, porque realmente sí parece que estuvieran ahí y no había nada. Por eso es que estabas llorando ese día. Tuve que ir a terapia, pero ya estoy mejor. Mira, en los homos vemos cómo el rostro todo es idéntico, igual, no hay nada diferente, todo es demasiado igual. Ahora, yo me pregunto y se pregunta a la gente, ¿qué fue lo que más te gustó de verte dos veces? Pues es un shock, es un shock, es muy raro, porque cuando haces de un lado, pues, estás en un personaje con una voz, con un acento, con un todo, sin tener realmente nadie más que estar imaginándote realmente la respuesta del otro personaje con lo que supuestamente estás teniendo la conversación. Pero, pues, simplemente todo es imaginación, es concentración y nada más. Cuando ya ves las escenas terminadas, cuando están hablando, sí machan, ¿sabes? Sí pareciera que realmente están viéndose, que realmente se están enojando, que realmente una odia a la otra y que la otra le está dando órdenes. Entonces, sí es, para mí fue espectacular verlo ya terminado, porque dije, bueno, valió la pena y sí es creíble, y eso es lo que queríamos. Y para nosotros también, verla, claro, a distancia pensando en, bueno, se volvió loca, está hablando sola o con una pelota de tenis, con las marcas de lo más precisas para, bueno, después poder pegar los layers y al mismo tiempo ya poder interactuar con las distintas hermanas, sí, personajes, con una finura y una sutileza tan, tan especial, porque claro, una se hace pasar por la otra, haciendo, o sea, no evidenciando que no es. Entonces, no sé, me parece que Sandra hizo una cosa brillante, un trabajo espectacular. También dice también un trabajo espectacular, sí, ya van a ver unas escenas ahí más adelante que son, wow. Gracias, sí, un poquito, sí, 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 sí le hacemos ahí al melodrama también. Pero ha sido muy interesante, y sobre todo esto de la tecnología es importante subrayarlo, porque ya no se nota, ya no se nota nada. Es impresionante poderlo ver. Así es, sí, 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 sí. Ahora, podemos ver a dos personajes en una escena totalmente igual. Ahora, hablando del presidente. ¿Te lo quieres quedar? No, te quiero ayudar. ¿O quieres ser como el pedestal? Tengo aquí de asistente. Cuéntame, ¿cuál es el recuerdo que te quedó de haber grabado tu historia? Bueno, y le anexaría una trilliza, que es Sandra, antes de las grabaciones, o sea, antes de las caracterizaciones y los vestuarios y los disfraces. Tres, tres versiones distintas. Puedo subrayar que el común denominador es que todas son atractivas. Las dos son interesantes, tienen sus puntos fuertes, muy atractivos, son muy sensibles. Claro, algunas de carácter un poquito más fuerte que la otra, la otra un poco más dulce, en ocasiones más tonificada, una que la otra. Sí, créanlo, créanlo, las arepas de nopal influyen. Lo que pasa es que Paulina subía más las escaleras en Colombia. Sí, bueno, y cuando llegó a la residencia presidencial. Dejó de subir escaleras. Exacto, usaba el elevador. Usaba el elevador. Qué bueno. Esa es una buena memoria. Cierto. Les he dedicado. Sí, sí, sí. Aparte de todo esto, ustedes ahora tienen una amistad. Me imagino que con todo el equipo, con todos mis actores y las actrices que hicieron en esta serie de 25 capítulos. Cuéntenme qué recuerdos se llevan ustedes. Algo que para mucha gente antes de un año fue épico. Y que están esperando con tanta ansia y con tanta cana ver lo que va a suceder en este trileo que hiciste tú. ¿Qué es tú? Tú, tú, tú. Bueno, me parece que es importantísimo también resaltar que no tiene nada que ver. O sea, realmente lo único o idéntico es el título. Cuando ven el primer capítulo van a entender que realmente es otra cosa completamente. Y entendemos que también, así como suele sucederle a Romo y Julieta, por poner un ejemplo práctico, y un ejemplo recurrente, es que la premisa sigue siendo la misma, pero cambia por completo el escenario, la manera de contarlo, la tecnología, el escenario, en fin, todo, todo, todo es distinto. Por lo tanto, las personas que hayan tenido la referencia anterior van a ver que esto es completamente distinto, muy diferente, y quienes no hayan tenido la referencia anterior, bueno, se involucrarán con una historia completamente nueva, porque además justo tiene un lenguaje mucho más actual, mucho más moderno, mucho más dinámico, que hace que esta historia se vuelva adictiva. Que todo el tiempo esté sucediendo algo, entonces al final de cada capítulo te engancha para ver el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y así. Y por aquí alguien preguntó que si habría una segunda temporada. Yo considero que sí queda un espacio para una posibilidad de una segunda temporada. Habrá que hablar con los escritores y Carmen Armendar y saber qué opciones hay, si eso es posible, si sí o si no, si sí, sí, y si no, no. Si Andrés está disponible. Ya ven que yo siempre soy súper complicado, muy ocupado siempre. ¡No! Están diciendo la historia, y el presidente es mucho mejor. ¡Uy! Muchas gracias. Bueno, me ayuda mucho el traje y la caracterización también. El peinadito. El peinadito, el fotógrafo que también nos quiere mucho, que siempre nos daba un levantón con su magia de la iluminación, de la foto. Chicos, hablando del set y hablando de todo lo que hicieron ahí en las grabaciones, cuéntenme cómo eran los días de grabación. Aparte de grabar, ¿sabes que Sandra? Yo ahorita vi la química que tienen ustedes dos días demasiado divertidas. Sí, es muy divertida. Ese era el problema. Sí, se volvió un problema. Es difícil concentrarse para las escenas emocionales, de verdad. Bueno, de inicio eso de concentrarse me suena como a consomé de pollo. No, no, no es concentrarse, meterse en la escena, el texto, la emoción. Me refiero a los cubitos esos de... La verdad te voy a decir una cosa. El director Francisco Franco tiene un nivel muy intenso de trabajar. Entonces, de que llegas como un militar y nos tiene a todos de que ensayo a tal hora y todos sentados en un salón de ensayo con los textos y repasar, repasar, repasar el texto de todas las escenas de la secuencia que íbamos a hacer y de ahí inmediatamente a últimos toques y a grabar. Entonces, era realmente una cosa medio militarizada, pero que realmente funcionó para todos porque es un director que te exige mucho, pero te exprime lo mejor de ti y te guía de una manera maravillosa, ¿no? Sí, porque tampoco es como en algunos casos estos directores que de pronto solo están ocupados en sacar el plan de trabajo del día y bueno, y confiando de alguna manera en el talento, la experiencia o la intuición de cada quien, sino que acá también teníamos estas revelaciones y descubrimientos muy gratos donde Francisco nos llevaba a lugares que nosotros no sospechábamos o abordar las escenas desde lugares que a lo mejor de primera instancia no eran ni lo lógico o lo que se percibía a simple vista. Él siempre buscaba un recurso poco evidente para explotar y era muy enriquecedor, me parece, que para todos y también creo que por eso generamos una, ¿cómo decir?, una familiaridad con todo el reparto, con todo el elenco, a veces decimos que no nos rindió, que nos faltó de pronto convivio porque al ser 25 capítulos, al ser todo tan dinámico y tan rápido. Aparte aprendiéndonos más de 20 escenas al día, entonces sí era llegar, estudiar, trabajar, sin parar. Yo estoy segura que la gente también va a pedir más, porque 25 capítulos es muy poquito. Sí, sí, de alguna manera sí, y más sobre todo viniendo de, pues sí, de estas referencias de novelas que duraban, no sé, ocho meses, diez meses, algunas hasta un año y tantito más. Pero también por otro lado creo que los espectadores, y me incluyo también, creo que queremos justo eso, contenidos mucho más ágiles, más dinámicos, claro, que se concentren en lo que hay que decir, los objetivos de cada escena, y que también siendo 25 capítulos también da la posibilidad de que uno se pueda enganchar con muchos proyectos a la vez. No quedarse a lo mejor casado con solamente un proyecto durante muchos, muchos, muchos meses. Tienes toda la razón, mira. A mí por acá también me preguntaron ahorita que vi que estaba alguien preguntando un texto, preguntaron qué fue lo más difícil de haber grabado. ¿El horario? Pues para mí, evidentemente los dos personajes, ¿no? El tener la continuidad de cada uno de los personajes, ¿no? Con su, con todo, ¿no? La emoción, con los acentos, porque de repente es colombiana, pero de repente es mexicana, pero luego en cierta etapa se le sale un poco lo colombiano, pero luego ya luego es 100% mexicana, pero luego regresa a Colombia y regresa el acento colombiano. Entonces ese ir y venir era bastante complicado, y las escenas de las dos juntas que pues llevaban muchísimo tiempo, ¿no? Era hacer una, dos escenas al día. Ahora Sandra dice que eso fue lo complicado. Nosotros no le vimos nada complicado, siempre lo hizo muy bien. No. Salvo eso de hablar con la pelota de tenis, eso sí, eso sí, que difícil, porque sí, parecías loca. Sí. Parecía loca. Pero, pero muy simpática, ¿no? Bien bonita, ¿no? Era como una loca tan bonita. Quitarle la diversión. A mi personaje le tuvimos que quitar casi que por completo la diversión, salvo en algunos momentos muy específicos, pero en general ser un presidente de esta nación con este perfil implicaba que no... Con este perfil tan guapo. Con este perfil psicológico, más bien, implicaba que no podía divertirse, en ningún momento era un personaje divertido, pero para nada. Por lo tanto, ser siempre en todo momento muy solemne, muy mesurado, muy formal, callado, aburrido, prudente, para mí fue muy complicado. Siempre tengo yo el impulso como de proponer cosas en escena o de pronto improvisar ciertas cosas en función de cada escena, pero aquí, al revés, para mí lo difícil fue tener que contenerme en todo momento para que no me saliera yo de este recuadrito tan compacto de acción. La pregunta del millón. ¿Cómo fue trabajar con Andrés? Y Andrés, ¿cómo fue trabajar con Sandra? Ladies first. Muy complicado. No, la verdad, al contrario, es un goce encontrar en esta carrera un compañero que sea tan amigo, con el que te sientes a gusto, que puedes confiar, que además te ayuda, te apoya, profesional, con el que además te diviertes. O sea, es de verdad estos pocos compañeros completos que te encuentras muy pocas veces en la vida y yo estoy más que agradecida porque ya no solamente es mi compañía de trabajo, sino que es ya más que mi amigo de verdad entrañable. Qué bonito eso, qué lindo, porque además... A ver ahora qué vas a decir tú. Porque además... Bueno, sin temor a equivocarme de que tengo claro que no es una competencia, pero que sí es recíproco. Yo había querido trabajar con Sandra hace varios años. No se había podido hasta este proyecto y claro, yo tenía una cierta expectativa y Sandra me ayudó a sobrepasar esa expectativa, a superarla muchísimo porque me encontré con una actriz comprometida, disciplinada, talentosa, divertida, empática, generosa, cómplice, que además es una extraordinaria persona. Fina, educada, decente, en fin. Y además... Ya me ganó, ya me ganó. Y que además canta, canta precioso. Gracias. Es que no entiendo por qué nadie sabe eso o no le explotas más a eso. Yo verdaderamente declaro abiertamente que soy fan de Sandra justo porque es una actriz súper completa. Muchas gracias. Y digo, gracias por lo que dijiste de mí, qué linda eres. Pero en realidad también coincido y comparto que, si bien es cierto, es muy gratificante encontrarse con cómplices en esta carrera. Con amigos que realmente te quedas para la vida, ¿no? Porque hay muchos compañeros de trabajo, pero realmente amigos con los que te quedes es difícil. Es cierto, es difícil porque estamos justo en una industria donde todo es apego instantáneo, pero desapego instantáneo también. Sí. Y no siempre es fácil conservar buenas amistades. Y yo me adjudico la amistad de Sandra con mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración. Porque estás cañona. Ay, te quiero. Mira quién dice. Somos fans mutuos. Pero quiero que me digan, por último, si pudieran usurpar la vida de alguien, en los zapatos de quien debería estar. Ya no de la usurpadora. Uf. Yo digo que Lady Gaga. Ya, así con todo me voy. Ay, qué padre. Yo me voy con todo. Yo en los de Bradley Cooper. Es que está súper divertida Lady Gaga. Así, mira, compongo una canción así cañona como ella. Claro. Y yo como soy. Soy Lady Gaga así súper cool en Las Vegas y vámonos. Me regreso a mi vida de madre. Muy bien. Muy práctica. Sí. Muy práctica. Y yo Bradley Cooper. Ay, no, pues ya. ¿Quieres ser mi Nasa Unestella? Sí, por eso. Va. Sí, justo. Y corre videotape. Corre videotape. Bueno, pues yo le quiero decir a toda la gente que de verdad es un privilegio estar en un proyecto como este. Que tiene una calidad, pues de primer nivel. Que está cuidado cada detalle. Van a ver cada departamento, cada actor, cada cosa que conforme este proyecto. De verdad que le hemos puesto el corazón. Por algo ha sido un gran hit en México. Y por algo la gente está tan enganchada. Así es que ojalá que nos den la oportunidad. Que vean el primer capítulo. Porque a partir del primer capítulo es en donde van a empezar, pues, realmente todas las historias. Así es que ojalá que no se pierdan los Urpadora a partir de hoy por Univision. Uy, qué lindo. Y por mi parte, pues, compartirle a toda la gente, sin duda, que para nosotros también es una responsabilidad muy interesante porque al ser el primer proyecto que abre el concepto Fábrica de Sueños, pues, implica mucha responsabilidad. Pero que al mismo tiempo para nosotros es muy gratificante saber que se reconozca nuestro trabajo, que se reconozca nuestra carrera, que se reconozca nuestra trayectoria y experiencia para haber sido justo los primeros en abrir, digamos, este espacio para este concepto. Así que también muy agradecido con eso y que de verdad quedó un trabajo, un proyecto impecable. Espectacular. Y lo pueden ver en las críticas, pueden meterse a cualquier red social a checar las críticas de la gente que ya la ha visto para que se den una idea más o menos de lo que la gente piensa porque de verdad las críticas son increíbles. Y son elementos que todos son importantes. Aquí todo, todo se cuidó con lupa. El departamento de arte, de vestuario, de locaciones, de sonido, de iluminación, de fotografía, de reparto, es decir, casting, dirección, todo, 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 todo fue perfecto. Y por eso considero que La Usurpadora es un proyecto de primer nivel que puede competir con cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier plataforma. Muchas gracias. Por favor, escríbanos en las redes sociales, queremos saber qué pensaron del primer capítulo, todo, cosas buenas, cosas malas, son Team Paola, son Team Paulina, queremos escuchar todo lo que piensan. Somos Team Presidente. Eso, venga, muy bien, está bien, muy bien. ¿Qué? Sí, te quiero felicitar. Pero no te la pierdan. Muchas gracias por acompañarnos.